Buenas noches, a ver, contadme quién es Francisco y quién es Juan Luis. Yo soy Juan Luis, de una noche de edad. Juan Luis y Francisco. Francisco, tú naciste en Úbeda. En Úbeda. No es así, pero vives en Lucena. Sí, de acuerdo. 21 añitos. Y me han dicho que te has presentado al casting 6 veces. Ya está aquí más que en mi casa, Eva. Mira, tuve la quinta edición. Sí. En el viernes noche. Estuve el año pasado de retante y este año para estar ahora mismo aquí como estoy. Y que ha cambiado, porque claro, si no has entrado nunca, ¿por qué tienes que entrar hoy? Porque yo creo que ya han cambiado las cositas. Creo que ya la voz se me ha hecho un poquito más coplera. A lo mejor tengo más, a la hora de ponerme delante del público, tengo un poquito más de... A lo mejor, creo decir, un poquito más de lo mejor. Sí, más tablas. Poquito, creo yo. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Juan Luis, tu rival, 26 años, eres de Puente de Jena, Benjaén. ¿Has intentado ser concursante alguna vez? Siete veces. Siete veces, madre mía. Bueno, pues te hago la misma pregunta. ¿Qué ha cambiado? Hombre, yo a nivel... Vamos a venir un poco más tarde porque nos ven mejor. Cantando creo que ha mejorado bastante de los primeros años, hace siete años que me presentaba, ¿no? Y bueno, aquí estamos, a ver lo mejor de nosotros y ya está. Tú cantas en un cuadro flamenco. ¿No es así? ¿Por qué quieres cambiar? Bueno, no es que quiera cambiar, pero es que también me gusta mucho la copla. No voy a dejar el flamenco ni mucho menos porque me gusta mucho, ¿no? Pero me gusta la copla. ¿Puedes darle quizás ese punto flamenco a las coplas? Eso. Bueno, a ver qué pasa. Por cierto, estáis siguiendo la edición, entiendo, ¿no? Un día sí y un día no depende porque algunas veces tenemos actuaciones, cosas que hacéis y no podemos. ¿Quién os impone más de concursante? Juanlu. A mí me impone más... Alba. Alba. No, a ella hoy no os vais a enfrentar, eso seguro, vamos. Francisco, ¿Alba también? Bueno, pues entonces podéis estar tranquilos porque Alba hoy no compite. Tiene la inmunidad. Oye, por cierto, sois los dos Martínez, ¿no? Sí. Los dos Martínez. Y no tenéis nada que ver, ¿no? No sois parientes ni nada, ni de Ana tampoco, ¿no? No. Que es Martínez también. Vale. No os digo, no vaya a ser que ahora tengamos aquí influencia. No puede ser. Bueno, pues uno de vosotros dos está a punto de convertirse en el décimo concursante. Vais a cantar, ya lo sabéis, media copla, acompañada del maestro Dani Matas y el jurado va a decidir quién se queda y quién se va. La copla de este reto es el limón, nada, amores y empieza cantando Juanluis. Muy bien. Suéltalo. Suéltalo. Y yo debí serrana cortarme las venas cuando ante los aries de una copla mía pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofríos. Que ciego que fui cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así. Dime limón, nada, amores y dolores, dame la porcaria y pon en mi cruna flores, dolores, que Dios te los pagará. No me niegues ni serrana, el agüita de beber, que en piedad samaritana de lo amargo de mi ser. No te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limón, nada, amores y amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limón, nada, amores y amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limón, nada, amores y amores.